hola gente buena cómo están espero le estén pasando genial en este nuevo vídeo vamos a enseñarles paso a paso a cómo poder poner nuestro teléfono y casi 52 más rápido de lo común para que así a la hora de usarlo tenga un mejor rendimiento y cuando lo vayas a usar para jugar te agarre mucho mejor los juegos y así poder tener un rendimiento en el mismo vamos a darle ajustes una vez estando en ajustes vamos abajo aquí donde dice el sistema le damos un clic una vez le damos un clic ahí vamos a ver donde dice acerca del teléfono una vez acerca del teléfono bajamos abajo y aquí donde dice información de software le damos un clic le damos a donde dice el número de compilación le vamos a dar siete veces 1 2 3 4 5 6 7 ahí como dice dice usted es ahora un desarrollado efectivo el modo de desarrollado lo vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás y aquí donde dice acerca del teléfono aquí arriba va a salir una opción una nueva opción que dice opciones de desarrollado le damos un clic aquí aparece todo esto activado tiene que aparecer este botón activado para así poder utilizarlo entonces vamos a bajar para abajo vamos a bajar para abajo y vamos aquí a bajar o aumentar lo que viene siendo el tamaño del buffer de internet para que cuando el teléfono se cargue mucho con archivos basura del mismo internet no se ponga lento de teléfono de un clic ahí y vamos a activar esta última opción que este 16 mira de 16 m y 6 m le damos un clic ahí quedó en 16 m como lo pueden ver ahí entonces vamos a bajar para abajo vamos a bajar para abajo 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 para abajo y aquí donde dice escala escala de animación de la pantalla escala de transición de la animación y escala durante la animación vamos a apagar todas estas opciones vamos a darle un clic vamos a dar apagar aquí aquí arriba le damos un clic aquí bajamos a la otra que es escala de transición de la animación apagamos también y le damos a quien dice escala durante la animación le damos un clic y le damos apagar le damos un clic entonces bajamos para abajo bajamos para abajo y aquí donde dice aumentar 4 por m sea vamos a vamos a activarlo y vamos a activar desactivar su exposición de h w le damos un clic cerramos aquí tenemos la aplicación y vamos a reiniciar nuestro teléfono para que así pueda ajustarse a los nuevos ajustes que hemos hecho en este vídeo vamos a iniciar nuestro teléfono vamos a reiniciarlo esperemos que suba esperamos que inicie seamos pacientes aquí esperamos que inicie nuestro teléfono ya inició desbloqueamos aquí simplemente prueben lo usen los juegos prueben lo que los juegos usan la cámara usen todas las cosas que ustedes anteriormente le ponía más lento principalmente úsenlo utilicenlo haciendo utilicenlo jugando que así se dan cuenta si está más rápido o no le vamos a dar vamos a dar ajustes y en ajustes vamos a enseñarle cómo poder volver hacia atrás en caso de que no quieran tener esta configuración y quieran quitarle vamos a dar al sistema le vamos a dar acerca del teléfono vamos a darle a vamos hacia atrás disculpen vamos a dar las opciones de desarrollador y vamos a desmarcar esta palomita cuando desmarcan esta palomita deshacen todo lo que hicimos anteriormente la escala y corre y el registro de buffer en el internet y las otras dos opciones que también activamos vamos a dar un clic y ahí ya se desestiman las aplicaciones cantica activamos anteriormente solamente le damos para atrás y ya desaparece la opción de opciones de desarrollador hasta que ha sido el vídeo de hoy si te ha gustado te ha ayudado espero que te suscribas al canal lo comparta con sus amigos me regales un tremendo que yo lo vea por ahí y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós chao chao bye bye